con Ali, estoy con Pam, Robert Fernández, investiga, nos da detalles de lo que ha pasado hasta el momento con el caso de Justin Santos, el hermano de Arcángel, este, que al parecer, eh, con este, con este caso que tiene una visibilidad a través de los medios de comunicación, tú te das cuenta que todos los casos corren lento, no tan solo los de Puerto Rico, aquí en Estados Unidos también, hay una, hay una lentitud en el proceso por, 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 por veinte razones. Por muchos factores. Sí. Por. Por tribunales, los abogados. Porque los abogados dilatan el proceso. Claro. Silvia Hernández investiga, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Silvia. Cuéntanos, Silvia, bienvenida. Una vez más. Pues mira, yo, yo tengo que decirte que el proceso ha sido uno bien frustrante, ¿por qué? Porque obviamente, eh, yo he, ¿verdad? Le he dado cobertura a un montón de casos que tienen su presión de evidencia. Que en Arroía Bichuela es, que ya lo hemos hablado, que, pues, la defensa pretende, ¿verdad? Busca eliminar una X prueba que entienden, pues, no, pues, 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 no se probó bien o no es irrelevante o lo que sea. En este caso, la defensa de Mayra Nevarez Torres, la mujer acusada por la muerte de Justin Santos, busca que se elimine la prueba de alcohol que arrojó .29% de alcohol en la sangre. Y se basan en el testimonio de un perito de apellido Álvarez, quien dice que la firma en esa prueba de sangre no es la de Nevarez Torres, y que alguien la falsificó en el hospital de Carolina. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Lo recordamos, lo recordamos, y, y, pues, nada, incluso recordamos también que querían sacar, creo que a la jueza, ¿no? También de este caso, ¿correcto? Sí. Correcto. Luego que el apelativo decide que no va a sacar a la jueza de Nerisbel Durán, pues, entonces continuaba el contrainterrogatorio de fiscalía con ese perito. ¿Qué pasa? Que ese contrainterrogatorio, eh, es tan, eh, la misma madre de Alcáner lo dijo, yo tengo que decírselo a ustedes, eso es un circo. Eso es un circo porque este señor perito, pues, se ha contradicho en varias ocasiones, eh, ustedes recuerdan que la jueza hizo unos comentarios que yo estaba de que el perito de el departamento de justicia era un chapucero, eh, sin haber escuchado su testimonio, sin embargo, este señor, pues, tuvo que aceptar que, que, pues, tuvo que enmendar su, eh, bueno, informe que es el que sostiene que supuestamente alguien le falsificó la firma, pero esto de señores, letra por letra, ¿ustedes saben lo que es eso? Bueno, letra por letra, como hace la M, como hace la, la, la griega, o sea, es, es un proceso bien de Dios. Claro, para ser perito. Eh, pero, este, pues, lógicamente, la, este, el pasado jueves, que fue la, 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 el último día de vista, pues, hubo una situación en el tribunal que quería comentarles, y fue que estando en sala, la verdad, eh, y eso, pues, salió en cámara, la, la, pues, doña Carmen Santos, la madre de Justin y de Arcángel, y, pues, la compañera, eh, la que era novia de Justin, que no la sacamos públicamente, pues, porque ella no lo quiere así, igual que la mamá del otro muchacho en este caso, pues, escuchan y ven a la acusada en este caso, pues, hacer chistes y reírse con su abogado, ¿no? Eh, y entonces, pues, obviamente, a ellas las tuvieron que sacar al pasillo, porque estallaron en llanto de la ira, eh, y esto ocurrió en varias ocasiones, para entonces, ellas se encontraron en el estacionamiento, la vi haciendo chistes, y obviamente esto, pues, trajo una animosidad, ¿verdad? Dentro de la vista, porque ciertamente yo pasé unos visuales en el que se le veía a ella, pues, chilling, ella incluso se encuentra con el, con el, ¿verdad? La escena de ver llorar a Carmen, de ver la otra llorando, había, pues, la madre de otro caso, ¿qué pasó? Yo, yo, eh, mira, eh, esta persona que todavía, pues, está, pues, tiene una presunción de inocencia, aunque todos nosotros, pues, quisiéramos que se le era culpable, que vimos videos cuando ella se fue en contra del tránsito, y en este caso, las pruebas, eh, ahí están las pruebas, y, pues, el tribunal ahora, y la fiscalía, pues, tiene que demostrar que más allá de dudas razonables que es ella, y que toda la vuelta, pero, o sea, no estamos diciendo que esta mujer no se pueda reír, porque seguramente ella va a tener momentos donde se va a reír, y, pues, tiene que seguir viviendo, ¿no? Porque, pues, ya cometió un error, no se la aprobó todavía un tribunal, pero yo creo que ella debe tener un poquito de... Empatía. De empatía, y utilizar, ¿no? Este, bueno, la lógica. Si tú estás en una sala, y ahí están personas que perdieron familiares, o en el caso de la mamá del otro joven, que el otro joven ha sufrido increíblemente, y todavía no han dicho cómo quedó, todo el mundo sabe que ha quedado, parece que malito. Bueno, yo te puedo decir cómo quedó. O sea, reír, no controlarte. Sí, reírte en sala, me parece una falta de respeto, pero terrible. No es que no te vas a reír, tú tienes que seguir viviendo. Sí, pero hay un malignado. Hay cosas que tienen lógica, pero hay un... ¿Te puedo decir algo? Sí, te escucho, Silvia, corazón. El caso de Jensen Medina Cardona, que fue público, y duró dos años, y perdón, Ali, que te interrumpí. No, tranquilo. Yo no vi a Jensen Medina Cardona, yo no le vi los dientes. Solamente una vez, él entrando de preso, las veces que estuvo preso, como saludando a sus papás, y no estaba en la familia de Arely Mercado Ríos en sala. O sea, yo nunca había visto una cosa como esa. Lo que pasa, Silvia, es que si lo vemos riéndose, pues lo vemos como, o lo catalogamos como una falta de respeto, pero si lo vemos serio, es que no muestra arrepentimiento. Entonces, ¿cómo es la vuelta? No, no, pero reír es terrible. O sea, uno es que no te va a reír, tú tienes que seguir viviendo. Pero no podemos hacer este señalar porque, o se está riendo, claro que, una falta de decoro, claro, pero si está serio, también lo castigan. Te van a juzgar como quieras, pero yo prefiero verte serio, prefiero verte serio. Bueno, pero es que, ¿cuántas veces nos hemos visto en el mismo caso de Jensen? Ah, muy serio, qué prepotente. Sí, pero eso es especulación de la gente, eso es especulación de la gente. Una cosa es eso y otra cosa es verlos, reírse. Porque la seriedad es... Pero es que si no podemos de una forma, no podemos de otra. No, 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 porque para yo reírme, algo me tiene que llevar a la risa, es una emoción, me tiene que llevar a reírme. En el caso de serio, porque yo estoy así, porque estoy escuchando, no puedo tener otro rostro, que no sé estar serio. Para reírme, tengo que haber escuchado algo. Fíjate lo que dije al principio, si me escucharon bien, dije que, pues hay una falta de decoro, si vas a reírte allí. Perdón, porque obviamente sus abogados le van a recomendar que no haga ningún acto de pedir perdón ni nada por el estilo, pero también tenemos que ver, porque la gente se ríe en un tribunal, es malo, y si no se ríe y es serio y no muestra arrepentimiento, pues también es malo. El rostro que tienes que tener un tribunal todo el tiempo. O sea, bueno, no sé si... Yo difiero, yo difiero. Hay algo importante que no podemos olvidar. Sorry, me quedé sin señal. Tranquila. Y es que... Maylene Várez Torres pasó el proceso de causa en regla 6 y causa en vista preliminar y va para juicio. El juicio está detenido. O sea, no hay duda de que fue ella. Número dos. No hay duda de que ella firmó eso, de que ella firmó eso. Bueno, yo le creo... No, de que ella sabe le decir de que fue el accidente. No, no, no. No hay duda de que ella... No, no hay duda. Eso está ahí. No, porque a veces decimos, no, que hasta que no se le demuestre lo contrario. No, 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 sí. Hasta que no se le demuestre lo contrario. Pero no es que hay dudas de que es ella la persona, porque por eso estamos en esta etapa. Lo que pasa es que en la convicción... Y aparte, sus abogados, pues, se han acercado a fiscalía, y eso también se habla aquí, para pedir un acuerdo. Lo que pasa es que la familia de Justin no lo aceptó, porque ella no quiere coger cárcel. Y esa pena conlleva 20 años. En cuanto a lo de si se ríe o no se ríe, los tribunales no son para reírse. La sala de un juez no es para reírse. Claro que no. O sea, y menos cuando tú estás acusado por tu negligencia de haberte ido borracho y matar un inocente y dejar a uno con una pierna podrida. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estoy muy de acuerdo contigo, Silvia. Lo que pasa es que hemos visto casos donde el tipo no se ríe. ¿Cuál? ¿Cuál caso? El mismo de Jensen. ¿Cuál? Que decían que no se ríe. No, Jensen nunca se rió. Por eso mismo. Y decían, ah, este tipo no muestra ni arrepentimiento. Ese es culpable. Y lo condenaron también. O sea, vamos a hablar como es. O sea, no es que esté bien reírse. Pero es que la programación regular le duró tres serios. Al igual, no es sonrisa. No es sonrisa. Exactamente. Yo creo que no me están entendiendo de qué reírse. No, no, yo te entiendo y a beneficio tuyo. No, 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 yo te entiendo y a beneficio tuyo para que la gente te entienda. Tú estás diciendo que no importa lo que haga, como quiera lo van a juzgar. En el caso de cuando está serio dicen que no muestra arrepentimiento y que es un charlatán como quiera. Ya automáticamente, en el caso de Jensen, Medina, cuando usted lo está acusando de que usted asesinó y cuando vimos el video a sangre fría, un tiro en la cara a una mujer como lo hizo con esta chica. Arelis. Automáticamente, no importa si tú estás serio, la gente va a decir lo que quiera, pero él está serio y la gente especula por qué está serio, pero sonreír en un tribunal, una persona que está acusada. No hay ningún motivo para no sonreír. No hay sonraro, tú mataste a alguien, corillo. Pero es que lo dije al principio, que es una falta de respeto. Pues lo es, pero no, o sea... Pero establecer que si se ríe o no se ríe y determinar si... Es que no se puede reír allí, papi, porque allá hay familiares de víctima. Yo entiendo a Ali, lo que pasa es que no se puede, yo viendo, no se puede juzgar igual el no reírse o estar serio con reírse. No, no. Porque no se puede... La emoción es distinta. Yo me tienes que... ¿Por qué me estoy riendo aquí? O sea, ¿por qué mi falta de empatía con esa madre que perdió a su hijo por algo que yo cause? ¿Entiendes? Y esa persona que tiene un niño encamado por algo que yo cause, porque me estaba borracha como una... como un exceso de mújaro y me fui a encontrar el tránsito y maté gente y yo voy a un azar a reírme contra que... Y sobre todo que no quieres asumir la responsabilidad. Sí, es complicado. Estás guindándote de una cosa de que si alguien que no te conoce en la vida, enfermeros que estaban trabajando dicen que te falsificaron la firma sin saber cuál era tu firma. No, lo brutal es que quieres llevarte más gente enredada porque entonces lo de falsificar la firma es otro tema. Devastador. Silvia, tengo 30 segundos para concluir el segmento. ¿En qué estamos? Esta vista continúa el 27 de abril y continúa el contrainterrogatorio todavía letra por letra y ahí estaremos si Dios lo permite. Gracias por el contenido, Silvia. Gracias, Silvia.